¿Cuántas medallas se lograron? ¿Cómo les fue a las diferentes disciplinas deportivas? ¿Cómo estuvo la participación? Esto es lo que quiere conocer el Consejo Municipal sobre la participación de Pérez Celedón en los anteriores Juegos Deportivos Nacionales. La oposición presentó una moción que fue apoyada por todos los regidores, con el fin de pedir un informe al Comité Cantonal de Deportes y Recreación al respecto. Indicaron que ya pasaron varios meses y a la fecha se desconoce sobre el tema. Se le ha dado cuentas a ese cantón de cuál fue el desempeño de nuestros atletas y por tanto también de los entrenadores. Conocemos las penurias de alguna manera y también relacionados con la situación que vivimos durante el 2020 y parte del 2021. Sabemos también las acciones que tomaron otros comités cantonales de otros cantones, pero queremos conocer y creo que el cantón requiere conocer cuáles son los resultados que se obtuvieron y compararlos con los de los años anteriores, porque siempre es eso, siempre estamos teniendo como parámetro el desempeño en otros Juegos Nacionales para ese efecto. Y ese cantón siempre ha estado ahí, siempre en los primeros ocho, los primeros diez cantones en cuanto a medallas. Pero en ese momento no tenemos ningún informe y creo que el cantón merece conocer qué pasó, cómo no fue, en qué hay que mejorar. Y yo creo que es menacer que la Junta Directiva del Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón le brinda un informe al cantón, a los vecinos de este cantón, nosotros elegimos ahí a dos miembros, las asociaciones de desarrollo, las asociaciones deportivas y creo que de desarrollo también eligen otros miembros, rindámosle cuentas, porque eso no se ha hecho y creo que ese es el lugar idóneo donde se pueda rendir cuentas a los vecinos. Los regidores indican que el cantón merece saber cómo le fue a los atletas, como ha sucedido en otros años. En el mes de mayo, los integrantes del Comité de Deportes tendrán que presentar este informe.